Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Dile que no lo amas, díselo con la mirada mi amor Díselo nena, esta noche estás ardiendo de pasión Es como nada, como nada en el río del amor Díselo nena, esta noche estás ardiendo de pasión Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Dile que no lo amas, díselo con la mirada mi amor Díselo nena, esta noche estás ardiendo de pasión Es como nada, como nada, como nada en el río del amor Díselo nena, que esta noche estás ardiendo de pasión Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Ay, dile amor que no lo amas Que al que amas ese soy yo, que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor por favor Ay, díselo amor por favor